Jesse Uribe y Paola Jara siguen su convivencia juntos y a menudo comparten en sus historias de Instagram algunos segundos de su vida en su casa en la ciudad de Medellín. Ya hemos visto por ejemplo a Paola Jara en la cocina aprendiendo a hacer platos de cocina como su tan criticado sudado de pollo y su sudado de carne. Pero también hemos visto a Jesse Uribe también realizando quehaceres de la casa como por ejemplo trapear la zona que parece ser la del gimnasio. Pues bien una de las actividades que tiene muy contenta a Paola Jara de Jesse Uribe en la casa es el oficio de la cocina y en una de sus historias de Instagram la cantante compartió el momento exacto en el que el cantante estaba realizando la actividad que la mayoría de las personas no quiere realizar y es la de lavar la losa y el video es el siguiente. Hombre juicioso en la vida. Y ese video yo lo bajé y lo compartí en la cuenta oficial de Instagram del canal y fue muy viral pero también recibió muchos elogios y críticas al cantante. Algunas de ellas son las siguientes que viva el amor del bueno y las parejas que se entienden que desperdicio de agua que compren lavavajillas así seguro les quedará bien lavados y no gastan tanta agua jajajaja por eso yo nunca le hago oficio a un hombre vaya usted y sea esclava y la cambian por la que no lava no cocina bueno es un buen ejemplo para las chicas de hoy en día el hombre que te quiere lava los platos con la moza les toca lo que con la esposa jamás jajajaja así les encanta la verdad que a mi parecer forman mucho escándalo por ver a un hombre ayudar a lavar la losa en la cocina me da la impresión de quienes critican y sobre todo que son mujeres son machistas y estarán pensando en que un hombre no debe entrar a otra cosa a la cocina que a comer y dejar la losa en la que comió sucia y salir de ahí para que luego llegue la mujer y lave todo lo que ensució yo la verdad no le veo nada de mal lo que yo veo es un hombre muy servicial que quiere poner su granito de arena para que la casa en la que vive esté más aseada y eso me parece muy bien fuera de querer ayudar en los oficios de la casa en vez de estar acostado en un sofá viendo televisión mientras no colabora en la casa y por supuesto me imagino que Jesse Uribe lo hace porque tiene todo el tiempo del mundo y porque le nace por el agua pues yo también lavo losa y lo que yo hago es poner toda la losa enjabonada una sobre otra luego abro la llave y mientras se le saca el jabón al primer plato también le cae agua al resto y así se lava más rápido y se desperdicia menos agua. Estimado público ¿Qué opinas de que Jesse Uribe esté lavando la losa de la cocina? ¿Qué opinas de las críticas? Gracias por tu visita si te gustó dale like suscríbete y comparte hasta la próxima.